Estamos esta mañana en esta transmisión en vivo, hoy se presenta el quinto informe de gobierno, Miguel Ángel Ocelo Ochoa, como secretario de Gobernación, lo entrega al Congreso, mañana se espera que Enrique Peña Nieto dé un mensaje a la nación con motivo de este quinto informe de gobierno, y bueno, pues hemos visto cómo este informe está precedido de una campaña impresionante de spots en radio, televisión, planas enteras a colores del presidente y su imagen, y bueno, pues todo esto que forma parte precisamente de lo que es la recta final de un gobierno como el de Peña Nieto, que en este caso está acompañada de transmisiones incluso en cadena nacional, lo cual es un despropósito desde mi muy humilde punto de vista que se utilice en las cadenas nacionales para promover o autopromover la imagen de un político, en este caso el presidente de la república, con motivo de que va a informarle a la nación, pero bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido, incluso ayer hablamos con Pamela San Martín, la consejera electoral que votó en contra de lo que fue la resolución de la comisión de quejas precisamente del INE, que tuvo que resolver una queja de Morena sobre la utilización de cadenas nacionales para promover la figura de Enrique Peña Nieto previo a lo que es el informe de gobierno que hoy presenta y que mañana dará ese mensaje, todo un tema, desde luego que sí. En este punto vamos a saludar, bueno, saludamos, y vamos a dar paso a una mesa vía Skype, con la presencia de muy destacados analistas y especialistas en diferentes materias, bueno, para tratar de hacer un corte de caja, ¿de dónde estamos parados? ¿De qué se puede decir en este quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto en los diferentes ámbitos de la vida nacional? Saludo con muchísimo gusto a nuestro colega periodista y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Jesús Cantú, exconsejero, por cierto, electoral del IFE, en otros tiempos. Jesús, gracias por estar aquí, un saludo, un abrazo, buenos días y bienvenido. Igualmente muy buenos días, Carmen, y buenos días a toda la comunidad. Gracias Jesús por estar aquí, gracias a Samuel García, que es fundador de ArenaPublica.com, un espacio espléndido donde se da a conocer cotidianamente información, análisis de asuntos fundamentalmente económicos y financieros, y bueno, pues está en esta comunicación vía Skype. Samuel, un gusto que estés aquí, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, un placer estar contigo. Un placer para nosotros, Samuel, que estés aquí, y gracias a Francisco Rivas, que es el director del Observatorio Nacional Ciudadano, y bueno, pues gracias Francisco por estar aquí, gracias por tu presencia. Estamos con él vía telefónica, ahora lo retomamos para poder escuchar directamente lo que podamos platicar con Francisco como especialista precisamente en temas de seguridad y otros asuntos, y bueno, hemos invitado a estos tres amigos, a estos tres especialistas para tener una mirada lo más amplia posible de que podemos decir al quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, donde está llegando a la parte final de su sexenio, con una situación de incertidumbre por un TLC, que estaremos viendo si sí o si no continúa, con un panorama de violación de derechos humanos muy grave en el país en los últimos años que no se resuelve, con una circunstancia política de alto voltaje, como el proceso, el magno proceso electoral que viene en dos mil dieciocho, con un conjunto de elecciones en todo el país que lo hacen el proceso más grande de la historia, en fin, hay grandes elementos que están aquí a la mesa, y desde luego, pues lo que está aquí discutiéndose también de la Fiscalía General de la República, si sí o si no se da el paso de un, si se da o no, un pase automático del último procurador, el primer fiscal, en de otras cosas. ¿Cómo ves el panorama Samuel García, desde la óptica de tu especialidad, desde lo que significan estos grandes ejes para un país en economía, en el tema de las reformas, en el TLC, en fin, ¿cuál es tu mirada al quinto año de gobierno? Sí, Carmen, muchas gracias. Pues mira, creo que este es un balance, yo que yo diría, en general, decepcionante, y quiero explicarme con relación a esto, porque tenemos por un lado asuntos económicos que han sido bastante buenos y que diría que tenemos que reconocer, y por el otro lado tenemos una especie de descarrilamiento de una serie de promesas que se hizo al inicio del gobierno, y que han terminado en, o están terminando, en asuntos en los cuales, pues prácticamente el balance es bastante malo. Por eso yo diría que es el sexenio, en materia económica, el sexenio de la decepción, es decir, de la gran dielocuencia de aquella portada de Time, del inicio del sexenio, al gran descarrilamiento de los asuntos, o de varios asuntos económicos que son importantes para la población. Todos recordamos cómo inició el gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno que se presentó como un gobierno de resultados, es decir, un gobierno pragmático que alcanzaría ciertas metas específicas para la población, para la economía. Recordamos el pacto por México, por ejemplo, y el planteamiento de reformas, de reformas económicas históricas, que nunca antes se habían tocado de la manera como Enrique Peña Nieto pretendía tocarlas, y recordamos dos básicamente, que es la energética y la de telecomunicaciones, y quizá añadiría otra más por su trascendencia, que es la reforma educativa. Así que estas tres reformas, entre otras más, pero estas tres reformas, fueron la carta de presentación con grandes expectativas hacia la población y hacia los analistas, hacia los inversionistas internacionales. De hecho, la reforma energética, creo que de alguna u otra manera evidenció la grave situación por la cual estaba pasando Pemex, una situación prácticamente de quiebra, de quiebra financiera, a una compañía federal de electricidad prendida de alquileres literalmente, y creo que con la reforma energética, de alguna manera, no solamente se puso en evidencia esta situación, esta grave situación por la que estaban pasando las empresas parestatales en aquel tiempo del país, sino también se puso de manifiesto que aquellos mitos acerca del petróleo y acerca de la energía en general, aquellos mitos históricos, pues fueron desmontados prácticamente sin ningún tipo de reclamo popular, digamos, que viéramos en las calles a gente manifestándose en contra de esto. Y luego tuvimos una reforma de telecomunicaciones que sin duda, Carmen, promovió la competencia con la entrada de nuevos jugadores y que se reflejó en una baja de precios, particularmente en la telefonía celular, pero también eliminó las tarifas de larga distancia y hay que recordarlo que esto es algo que teníamos hace hace no mucho y que hoy ya no existen y que tenemos precios mucho más competitivos hoy que lo que teníamos hace cuatro o cinco años atrás. Y la reforma educativa, que es una reforma, más bien yo diría una reforma administrativa de la educación, pero que era necesario, digamos, meter mano en un sistema educativo que estaba a todas luces capturado y que sigue estándolo en muchas facetas, pero en esta parte a la que me estoy refiriendo estaba capturado por intereses ajenos propiamente a los educativos. Todo esto yo diría, Carmen, que en esta parte positiva, digamos, del balance económico general, todo esto yo diría que mejoró la productividad en algunos sectores de la economía, quizás los más ligados al ámbito exportador, los sectores más modernos de la economía y hemos visto en ese sentido una mejora en la economía en estos últimos cuatro o cinco años que llevamos del gobierno. Ahora, del otro lado de la balanza, Carmen, tenemos la realidad y ahí es donde me refiero a este descarrilamiento que mencionaba inicialmente. Es decir, yo podría quizá atreverme a decir que se impuso la arrogancia y la agenda política en el manejo de la economía de una manera general. Es un hecho que la fuerte caída en los precios del petróleo desde 2014 provocó, y lo voy a decir de esta manera, provocó un socavón en la economía, ya que están de moda los socavones, provocó un socavón en la economía importante, un socavón que en otros momentos hubiera simplemente provocado una grave crisis de finanzas públicas que no la vimos, por lo menos no con esa magnitud en estos últimos cinco años. Es cierto que las finanzas públicas fueron mal manejadas en los primeros cuatro años, sobre todo del gobierno, ante un evento así, ante esta caída en los precios del petróleo tan dramática, y fueron mal manejadas principalmente porque se cambiaron las reglas del juego al inicio del sexenio. Recordemos que el presidente Peña Nieto había prometido el equilibrio fiscal y lo hizo en su toma de posesión, y el secretario de Hacienda en aquel momento, Luis Videgaray, ratificó esta promesa presidencial de que mantendremos un equilibrio fiscal, cosa que no se cumplió, y en los primeros ocho meses esta promesa se rompió. Así que se cambiaron las reglas del juego de las finanzas públicas, creo yo, y esa es mi interpretación, Carmen, por razones más políticas que económicas. Y entonces lo que vimos a partir de ese momento hasta la fecha, es un crecimiento importante del gasto público corriente, que creció sin cesar, lo mismo que la deuda, la deuda pública, que creció digamos desde el 37% del PIB allá a finales de 2012 hasta prácticamente el 50% a la actualidad, y sigue creciendo, esto no se ha detenido. Entonces, ¿vivimos una crisis de finanzas públicas en este sexenio? Entre 2015 y 2016, seguro que sí, vivimos una crisis que fue paliada de alguna manera por los ingresos extraordinarios que dieron tanto la reforma fiscal que se implementó en 2013, como, y esto es muy importante, como los remanentes que entregó el Banco Central, es decir, las ganancias cambiarias que entregó el Banco Central al gobierno federal. No hay que olvidar que la depreciación del peso frente al dólar le dio ganancias, ganancias cambiarias al Banco Central y después al gobierno federal por más de 600 mil millones de pesos. Un asunto nunca antes visto en la historia de México. Así que, con esta cantidad de dinero, más una tributación mayor durante estos años, pues, lo que tenemos fue que el boquete, el socavón de la crisis de las finanzas públicas que teníamos en México en 2015 y 2016, pues, digamos, se hizo un poco más pequeño. No ha desaparecido, pero por lo menos se hizo más pequeño. Sin embargo, la crisis estructural de las finanzas públicas, pues, allí siguen como un gran pendiente que aún no está resuelto. Y quizá algo más en términos de esta evaluación, Carmen. La depreciación del peso, la depreciación del peso que comenzó a finales de 2014 y no paró hasta finales de 2016. Esta depreciación tan grave, tan importante, la más grave que hemos tenido en los últimos años, fue consecuencia, no como nos lo dijo el gobierno, por situaciones externas, sino en gran medida fue consecuencia de la desconfianza provocada por el mal manejo de las finanzas públicas. Recordemos que el peso se depreció frente al dólar de 13 a 19 entre 2014 y 2016 y esta depreciación pues provoca o ha provocado ya un impacto importante en el nivel general de los precios, es decir, en la inflación, que hoy es del 6.5 por ciento, una inflación que no habíamos visto desde la crisis de 2009 y que ha erosionado sin lugar a dudas el poder adquisitivo de la población, particularmente de la población de menores de ingresos. Así que tenemos allí un asunto no resuelto, un pendiente grave que tiene que ver con una menor disponibilidad de recursos en las familias para la compra de bienes y servicios. Ahora bien, es cierto que los datos del empleo, Carmen, del empleo formal han mejorado y ahí están los datos del seguro social y los datos de INEGI para corroborarlo. Y también es cierto que la informalidad se redujo en estos cinco años, aunque se redujo ligeramente, y se redujo gracias a una política agresiva, diría yo, de formalización, tanto desde el SAT como desde el seguro social y de la Secretaría del Trabajo. Mire, un dato es relevante. El monto de las sanciones que ha aplicado la Secretaría del Trabajo por inspecciones laborales a las empresas han crecido siete veces en estos años respecto del sexenio de Felipe Calderón. Es decir, ¿esto tuvo un impacto sobre que las empresas formalizaran a sus trabajadores? Claro que sí. Esto no necesariamente es negativo, es malo. Qué bueno que haya trabajadores formales en una mayor medida en este gobierno, pero no todo tiene que ver con creación de empleos producto del crecimiento de la economía. Y ahí vamos a la parte del crecimiento. El crecimiento de la economía no ha sido malo comparado con países que han tenido graves problemas, países en América Latina, que han tenido graves problemas en su crecimiento, particularmente en los dos últimos años. México ha crecido entre dos y 2.5 por ciento en los últimos tres años, pero es un crecimiento insuficiente y es un crecimiento desigual, además. Es un crecimiento económico incapaz de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo que tenemos entre la población. Y solamente para cerrar este primer balance, Carmen, diría que la inseguridad la corrupción y un mercado interno débil por el bajo poder adquisitivo de la población que estoy explicando son factores que han agravado los resultados que hoy tenemos de la economía en el país. Es decir, en qué medida la inseguridad ha lastimado la inversión en el país, pues hay datos digamos muy disímbolos, pero este, pero de que ha habido una afectación directa a los niveles de inversión, tanto de inversión extranjera como de inversión interna en el país, no hay ninguna duda. Y la corrupción, que digamos, es el gran asunto que permea a toda la economía y que diría yo que le ha puesto un sello a la economía en este sexenio. Así que como una conclusión preliminar, diría, un gobierno en estos cinco años que se propuso ser el gobierno reformista por excelencia, está a cinco años, está terminando como un gobierno sellado, conocido, más por la corrupción que por sus esfuerzos reformistas que planteó desde WINS. Gracias, Samuel García, por esta revisión que haces de estos cinco años de gobierno en este punto de quiebre, una vez que entramos en la fase final, en la recta final de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, estamos obligados a la revisión, al balance, a ver cómo están las cosas y en este sentido le agradezco muchísimo a Francisco Rivas y bueno, pues Francisco Rivas está, va en la línea telefónica, se nos cortó, es que está en Laos, él se encuentra en Laos, está en Asia y bueno, tomó la comunicación esta mañana, ojalá que la podamos retomar para escuchar lo que nos tenga que decir precisamente desde el ámbito del Observatorio Nacional Ciudadano. En lo que esto ocurre, bueno, pues estaremos siguiendo de cerca, desde luego, los temas de la seguridad, los temas, un montón de temas que están ahí pendientes para revisarse muy ampliamente. Y en materia político-electoral, bueno, pues Jesús Cantú, cuántas cosas por decir, cuántas cosas por analizar de un gobierno como el de Peña Nieto, vamos a ver qué entrega en términos de su informe, vamos a ver qué tipo de documento es, ya lo vimos sin mucho pudor, utilizar todos los mecanismos para la autopromoción en esta fase final, con una cantidad indeterminada de dinero público, pero se antoja millonaria, para tratar de posicionarse pues después de que las encuestas no le son necesariamente favorables, por decirlo de alguna manera. Jesús, ¿cómo ves las cosas una vez que está por entregarse el quinto informe de gobierno? Y mañana veremos el mensaje de Peña Nieto. ¿Qué dices tú desde tu ámbito de acción, Jesús? Sí, sí, mira, muchas gracias, Carmen, y desde luego es muy interesante este ejercicio. Permíteme abordar sobre varios aspectos. Uno primero, que yo creo que ha sido el central y que ha guiado pues prácticamente toda, todo el gobierno de Peña Nieto, es una pues concentración de funciones primero a nivel del gobierno federal y obviamente después en la figura del presidente, con el pretexto, que es una realidad, que los gobiernos estatales pues tenían demasiados vicios, tanto por una parte, por la intromisión en los llamados órganos autónomos, como por otra parte, por todos los escándalos de corrupción que empezaron a brotar fundamentalmente en los últimos años, en los gobiernos estatales, la incapacidad de afrontar todo el problema de la inseguridad, que será motivo de un análisis más detallado, pero lo quiero apuntar. Empezamos a caminar en una reversa fundamental y lo que se había avanzado en la federalización del país, en la desconcentración de funciones y atribuciones, pues empezó a revertirse totalmente. Los ejemplos más claros de estos que se lograron concretar, y me concentraré en uno fundamentalmente, pero lo digo es en materia de transparencia, donde desde luego le otorgaron al Instituto Nacional Elector, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, una serie de atribuciones que le permiten obviamente revisar e ingresar y entrometerse, vamos a ponerlo, en la transparencia y acceso a la información a nivel de los estados. Se ha intentado desde el principio del gobierno, pues lograr el mando único en materia policial. Esto sí, no se ha podido avanzar, se ha quedado detenido en el Congreso, pero ahí estaba y ahí está este intento también de concentración. Y obviamente donde se dio el paso, pues en la mayor medida, fue con la construcción de este modelo, fundamentalmente en el dos mil catorce, del Instituto Nacional Electoral, que obviamente deja prácticamente, pues sin materia, porque les limitaron totalmente lo que pueden hacer los famosos organismos públicos estatales, estos conocidos como OCTES, y se instala este modelo del Instituto Nacional Electoral, con una serie de atribuciones para organizar elecciones, tanto a nivel federal como estatal, que la crisis pues más aguda que se vivió fue justamente en el caso de las elecciones de este año, ¿no? Y sin ninguna duda, si nos vamos a lo que tiene que ver con la operación de la organización electoral, el caso más patético fue el de Coahuila. En Coahuila se revivieron muchos de los problemas que se consideraban superados, toda esta cuestión de la acreditación de los representantes de Casillas, que no salió el tiempo y que provocó que en muchas casillas no hubiera representantes de algunos de los partidos políticos, un deterioro, no digo que ahí haya, no hubiera problemas previos, pero creo que se deterioró de manera muy importante y muy notable lo que fue la capacitación electoral de los ciudadanos que funcionaban como funcionarios de mesa directiva de Casillas, y lo más preocupante, el hecho de que se tuvieron otra vez problemas en lo que era el traslado, el armado y el resguardo de los paquetes electorales. Esto había quedado totalmente en el pasado, el último gran ejemplo era la elección presidencial de 1988, en el cual desde luego pues los votos ni se contaron, se armaron las actas como se hicieron, y ese era uno de los grandes avances que se había tenido en materia electoral, y ahora resurgieron todos estos problemas en la elección de Coahuila. Ya no me meto al manejo del PREP, al asunto del conteo rápido, que también pues tuvo ahí dificultades, y quiero decirlo de manera muy puntual, en Coahuila gran parte de los problemas, por lo menos los que ya he señalado, el registro de funcionarios de mesa de Casillas, el perdón, de representantes de partidos políticos en las mesas, la mala capacitación, el mal armado y traslado de paquetes electorales, es responsabilidad directamente del INE, porque hizo esas funciones, ya lo que fue el resguardo, lo que fue el PREP y el conteo rápido, es responsabilidad del Instituto Electoral de Coahuila. Pero los dos, los dos aquí comparten responsabilidades. Y si nos vamos al otro aspecto, que ese estaba mucho más presente, que ese era donde se había dado la migración fundamentalmente, pues vamos a decirlo, la manipulación electoral, una vez que se había logrado una buena organización de la elección, pues era precisamente en la intervención de los gobiernos y en toda esta situación de uso de programas públicos. Y en ese sentido, pues el Estado de México es el ejemplo flagrante de cómo desde el gobierno federal, obviamente, se pues se promovió y se encabezó esta participación de los secretarios de Estado, inclusive de la propia esposa del presidente y el propio presidente que acudió al mismo Estado a hacer inauguraciones, a hacer entrega de programas sociales, etcétera. O sea, toda una estrategia muy, muy bien conformada desde el gobierno federal para tratar de obtener, pues, este resultado que finalmente arrojaron los cómputos oficiales. Entonces, existe esta clarísima, por un lado, lo que decía hace rato, esta centralización de funciones que se dio hacia el gobierno federal en detrimento de las facultades de los estados, argumentando que los estados no lo estaban haciendo bien, lo cual es totalmente cierto, pero nos damos cuenta que a nivel federal tampoco se hacen bien las cosas. Esta intervención del gobierno federal también de manera muy clara en las elecciones del Estado de México para sesgar un resultado. Este presidencialismo, vamos a decirlo, este neopresidencialismo, también se vio muy claramente en 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 todo el primer, la primera parte del mandato de Peña Nieto con el llamado pacto por México. Nuevamente se saca del ámbito del Congreso las principales decisiones y es en las oficinas presidenciales, las más cercanas al ejecutivo, donde pues empieza a legislar. Si hay un daño, yo sé que tuvo una ventaja el pacto por México que logró sacar adelante reformas que en el pasado no se habían podido sacar, pero tiene un costo para la democracia de manera muy importante. ¿Por qué? Porque hubo un desplazamiento del espacio, pues ahora sí, el espacio institucional donde se debían hacer estas reformas, que desde luego es el Congreso, y esto se desplazó a las cúpulas de los partidos políticos y a las secretarías de Estado o a los mismos pinos. Y en este sentido también muchas de las reformas pues se cocinaron, por decirlo de esta manera, pues totalmente de espaldas a los legisladores que simple y sencillamente en aquel momento, pues levantaban la mano para aprobar o ejercían su voto a través de los medios electrónicos que hoy se tienen en la Cámara. ¿A cambio de qué? Porque esto también fue motivo de muchos escándalos, pues de jugosos bonos económicos. Prácticamente cada una de estas reformas llamadas estructurales que se aprobó, le reportó beneficios, tingües ganancias a los legisladores que recibían estos bonos por ir a votar favorablemente. Entonces era este arreglo totalmente popular de que querían hacer con las reformas y bueno pues para la masa de legisladores el dinero para que dieran un voto favorable. Todo esto pues obviamente nuevamente tenía estas manifestaciones de centralización absoluta nuevamente del poder. Y obviamente pues no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con el aspecto de los escándalos de corrupción, la construcción de este sistema nacional anticorrupción y nuevamente por ponerlo en estos términos, esta pues la falta de una construcción institucional y la concentración nuevamente de funciones en la figura presidencial que sigue siendo pues la decisión o el último decisor en todos los casos. Lo estamos viendo también en la persecución de estas escándalos de corrupción a nivel de los estados y todavía sigue siendo el presidente prácticamente o por lo menos su grupo cercano, su círculo cercano, el que decide a quién se persigue, a quién se castiga porque varios de ellos ya están encerrados y a quién se protege y se defiende. Los casos más claros obviamente fue pues la persecución que se ha hecho, que ya se han detenido particularmente de dos de los gobernadores que pues estaban involucrados en los mayores escándalos como es el caso de Javier Duarte de Veracruz y de Roberto Borges de Quintana Roo, pero en contrapartida tenemos la protección pues a Rodrigo Medina de Nuevo León y obviamente al más escandaloso y conocido de Humberto Moreira en el caso de Coahuila. Inclusive el caso de Chihuahua de César Duarte todavía está a intermedio. Entonces no es que haya una institucionalidad ni es que en automático se proceda con todo un proceso, toda una pues un sistema de rendición de cuentas, sino que al final de la ruta sigue habiendo esta discrecionalidad y esta decisión arbitraria de a quién se persigue, se castiga y a quién se protege, ¿no? Y pues no conocemos eso. Y obviamente se está dando pues todas estas trabas en la construcción de este sistema nacional anticorrupción que de suyo creo que adelece de muchas, muchas deficiencias y que seguramente tampoco será la vía para combatir la corrupción, especialmente entre otras cosas, porque pues seis de los integrantes del comité coordinador del sistema para efectos prácticos son funcionarios públicos, varios de ellos claramente dependientes del del presidente de la república e inclusive esto que el propio presidente y su consejero jurídico combatió porque no solo condenó sino combatió en algunos estados cuando los estados pretendieron que algunos gobernadores de los salientes precisamente en el caso de Quintana Roo fue uno de ellos establecer este blindaje aprobando en Fast Track un sistema estatal anticorrupción en el cual ellos nombraban al fiscal y a través de esto al fiscal anticorrupción pues es precisamente lo que se está repitiendo a nivel federal, entre otras cosas está ahorita la disputa precisamente en el Senado de la República y tendrá que llegar también a la Cámara de Diputados de la aprobación de la ley de la fiscalía general y está este intento de pase automático del actual fiscal que es del actual procurador como fiscal automáticamente siendo una persona pues totalmente cercana al presidente de la república fue su asesor jurídico cuando fue candidato obviamente ahí está el parentesco con quien era el consejero jurídico entonces claramente pues está repitiendo este intento de construir su propio blindaje en el sistema nacional anticorrupción precisamente para evitar que se le pueda pues se les pueda perseguir entonces y obviamente pues ya no 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 entro a muchos de los otros detalles porque seguramente desde algunos otros aspectos se revisarán también en el ámbito de seguridad pero ya lo señalabas estuvo en la introducción a la mesa esta violación generalizada a los derechos humanos estos excesos que se han cometido y que son muy importantes y que son muy lamentables y que han sido pues también materia inclusive de varias resoluciones particularmente de la corte interamericana de derechos humanos y para concluir no quiero dejar de señalar porque ahí está nuevamente también el riesgo nos hemos topado también con un sesgo importante en al sustituir a los ministros de la suprema corte de justicia que han llegado a su fin sus periodos este y que en uno de los casos que hubo un fallecimiento un lamentable fallecimiento obviamente que las propuestas que ha hecho el presidente Peña Nieto están muy marcadas por un punto que es lamentable porque está porque se está poniendo en riesgo la autonomía que se había logrado del poder judicial al empezar a promover a muchos a las propuestas son de gente que antes estaba en el ejecutivo todavía le toca al presidente hacer una propuesta de otro ministro que terminará pronto y si se mantiene esta lógica inclusive muchos ven en la renuncia de Humberto Castillejos a la consejería jurídica es precisamente una vía para que se le pueda presentar como candidato a ministro pues sería justamente en el mismo sentido y lograr ahí también pues ir minando lo que es la autonomía de la suprema corte de justicia entonces en términos generales pues creo que en el sexenio no se ha avanzado lamentablemente en la construcción de una institucionalidad que sea más democrática y que permita más equilibrios al país y si se ha avanzado o retrocedido diríamos en la concentración de poderes en el gobierno ejecutivo federal y obviamente en ese sentido en la figura del presidente de manera muy clara y notable como he señalado en estos ejemplos y en estas en estas observaciones pues ahí está Jesús Cantú este análisis amplio que hace sobre todos estos ámbitos y sí efectivamente como dices tenemos la posibilidad de escuchar a Francisco Rivas a quien le aprecio muchísimo que nos tome la comunicación está en Laos en Asia no sé ni qué hora es para ti Francisco pero te aprecio mucho que nos tomes la comunicación para sumarte a esta revisión hoy que se presenta el quinto informe de gobierno por parte de Peña Nieto mañana su mensaje y bueno pues estamos ya en la recta de 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 un fin de sexenio veremos qué va pasando en el camino pero por lo pronto cinco años y este informe que desde luego estaremos al pendiente de qué trata Francisco Rivas en tu calidad de en tu calidad de director de este observatorio nacional ciudadano qué podrías decir que se puede esperar de un informe como este y qué se puede decir de un corte de caja en esta parte del quinto año de Peña Nieto qué tal Carmen muy buenos días a ti y a todo el auditorio un gusto saludarles pues mira si tuviéramos un ejercicio de rendición de cuentas en el informe de gobierno así como debería de ser para todos los ejercicios en los cuales se convoca la autoridad a dialogar con otros actores sociales pues escucharíamos hablar de por qué este año probablemente terminará como el año más violento de la historia como tú sabes desde 2015 inicia una escalada en materia de homicidio que ha visto en los últimos meses pues romper varios récords y si bien no hemos llegado a las tasas de mayo de 2011 pues hemos estado muy cerca de ello y en lo que va del año pues tenemos por lo menos el segundo el tercero y el quinto mes más violentos de la historia del país por otro lado no sólo tenemos que observar lo que está sucediendo alrededor del homicidio sino que los delitos en general si comparamos el 2016 contra 2017 vemos un crecimiento de todos ellos crece el homicidio culposo crece el secuestro crece la extorsión en las varios tipos de robos incluso de destacar pues que el robo a negocio crece un 39% el robo a transeúnto un 35% el robo con violencia un 35% el homicidio un 27% es decir tenemos pues varios delitos que dan cuenta de que algo no está funcionando acabamos de tener la reunión del consejo nacional de seguridad pública y ahí nos hubiera gustado escuchar qué ha sucedido alrededor de este programa que se lanzó precisamente un año antes con el objetivo de reducir el homicidio y que un año después pues vemos que no sólo no se ha reducido sino además ha aumentado el homicidio en muchos de los municipios en los cuales se estaba focalizando el ejercicio te recordarás que hace aproximadamente un mes y medio nosotros presentamos un análisis de todo el 2016 en donde enfatizamos algunas de las políticas y precisamente hicimos un una revisión detallada de qué estaba pasando alrededor de esta política y lo que definimos es que pues hubo un problema desde el diseño los municipios que se eligieron para atacar eran municipios que tenían el mayor número de homicidios no la mayor tasa y esto hizo que hubiera un sesgo en la evaluación de cuáles debían incorporarse tan es así que si se hubieran considerado los municipios que tenían una tasa superior a la tasa nacional hubieran sido más de 70 y no 50 y un par de ellos probablemente no hubiera estado incluido paralelamente pues también tenemos algunas de las políticas que no han acabado de cuajar tenemos una definición del país en la cual se trabaja por regiones y no hay nada que sustente la definición de estas regiones tenemos una serie de acuerdos de la conferencia nacional de procuración de justicia que no se han transformado en acciones si volteamos a ver el tema desaparecidos se ha hecho un esfuerzo muy importante y ahí sí necesito reconocerlo de parte de la comisión nacional de seguridad pública y de la subsecretaría de derechos humanos pero en realidad en el país estamos lejos de saber cuántas personas han sido desaparecidas y más importante aún de darles un acceso a la justicia ni más ni menos temas fundamentales francisco desde luego y bueno pues a los tres les agradezco mucho que hayan hecho este ejercicio de revisión de de balance digamos de lo que ha sido este sexenio de enrique peña nieto ahora que se presenta el quinto informe de gobierno y les pido así mismo a los tres un ejercicio prospectivo digamos las cosas están como están acorde a lo que ustedes han dicho en estas diferentes materias son las materias más importantes hay muchas otras que podríamos abordar desde luego pero no nos alcanzaría el tiempo pero esencialmente los ejes principales del análisis de lo que ha pasado con la tarea pública en nuestro país bueno pues están puestos en el análisis que han hecho ustedes pero si les pido como les pido una mirada prospectiva que se ve en materia económica y financiera cómo se pinta este fin de sexenio si tenemos el tlc en una circunstancia como la que está actualmente y hoy que empiezan por cierto las negociaciones sobre negociaciones en la ciudad de méxico samuel que se ve para adelante qué es lo que estamos mirando hacia adelante con el tramo final de ese del sexenio de peña nieto sí carmen y quiero ser muy muy responsable con esto que que voy a comentar porque la economía está basada en la confianza de los actores económicos es decir consumidores inversionistas toman sus decisiones basados en este factor que es fundamental y que es la confianza la confianza en el futuro inmediato inmediato así se toman las decisiones económicas y allí lo que veo es que hay una reticencia de parte del propio presidente de la república y de su equipo a ver a la al combate a la corrupción como como un factor en el cual el cual no afecta a la economía o pareciera ser que ese es el mensaje que nos están transmitiendo es decir no vemos acciones concretas respecto del combate a la corrupción de la opacidad e incluso de la propia libertad de expresión que es parte de este tema de la confianza y mientras este esta reticencia persista como ha persistido hasta ahora y me temo que seguirá siendo esto así hasta finales del sexenio pues entonces los agentes económicos no tendrán confianza en invertir ni en consumir más para los meses que restan no veo un cambio sustancial en materia en materia económica con las tendencias que ya traemos hasta ahora y si veo algunos riesgos importantes evidentemente que el tratado libre comercio y la negociación que se está llevando a cabo es es absolutamente incierta y es absolutamente incierta pues porque tenemos a un presidente vecino del norte que que es absolutamente impredecible y que y que todos los días puede salir a a escribir tweets como se le pega la gana literalmente y eso eso pone en riesgo cualquier negociación que se puede establecer por más seria que se quiera hacerlo así que el telecam es un es una moneda en el aire no sabemos qué va a pasar con él en los próximos meses y eso traerá una incertidumbre añadida a la desconfianza de la que a la que ya me estoy refiriendo otro otro asunto que me que me preocupa como un riesgo son las propias finanzas públicas es decir si bien hemos visto una mejora en las finanzas públicas en estos primeros meses del año comenzamos un año electoral de aquí en adelante de aquí a dos mil dieciocho y no sabemos cómo se va a comportar también las finanzas públicas en relación con este año electoral tradicionalmente si revisamos la historia reciente del país las finanzas públicas han sido usadas de una u otra manera para apoyar a los candidatos oficiales en sus en sus campañas electorales así que ese es otro aspecto que está en el aire y que y que nos nos mueve a una desconfianza aún mayor en el mundo tenemos una economía una economía que que si bien ha mejorado marginalmente tampoco podemos asegurar que vamos a tener un contexto internacional en términos de los precios petroleros hacia adelante pues con mayor certidumbre de lo que hemos tenido hasta ahora así que tenemos de aquí a final de sexenio un reto mayúsculo pero yo diría carmen y déjame insistir en esto yo diría que el reto mayúsculo tiene que ver con las propias decisiones internas y esto tiene que ver con la construcción de confianza en nuestra propia economía y allí el factor combate a la corrupción sigue siendo un factor relevante un factor que no está permitiendo que algunas de las reformas que se implementaron permeen positivamente hacia la economía como debieron hacerlo desde hace algunos de algún tiempo atrás y como deberían hacerlo para los próximos meses y años pero si este factor de corrupción no se toma en serio como un factor no sólo político no solamente institucional y legal sino como un factor económico entonces creo que vamos a seguir literalmente con el jesús en la boca de aquí a que termine este este gobierno carmen y más ni menos pues samuel garcía te agradezco muchísimo tu presencia aquí para hablar de estos temas para hacer esta revisión al quinto informe de gobierno bueno lo que va a ser el quinto informe de gobierno de enrique peña nieto que se entrega hoy y bueno lo que viene pues de esta perspectiva económica y financiera que hace descrito muy ampliamente gracias samuel por estar aquí esta mañana un abrazo y buenos días gracias carmen un placer igualmente gracias y gracias a francisco rivas como ves en materia prospectiva las cosas francisco si ya escuchamos lo que haces en términos de revisión de los temas fundamentales que tú manejas que viene hacia adelante en términos de este sexenio que en su recta final pues mira carmen si no hay una definición de una política que esté sustentada en indicadores creo que las cosas seguirán como como estamos viendo es decir con un aumento de la violencia que nos llevará a cerrar el 2017 con la mayor tasa de homicidios pero con un incremento también de otros delitos me preocupa que no estamos viendo por lo menos no hay evidencia de un trabajo serio para debilitar los recursos financieros de los delincuentes tenemos un pobre ejercicio de extinción de dominio ahí donde hay delincuentes detenidos entonces por más que nos hablen de estas capturas de los objetivos estratégicos pues en realidad seguimos sin tener los elementos que permitan pensar que detener a un capo de una banda delictiva favorecerá las condiciones de seguridad si no empezamos a analizar con toda claridad que sí y que no está funcionando del sistema de justicia penal adversarial pues nos vamos a encontrar en un problema de mayor descontento social como todos sabemos la impunidad en méxico ha alcanzado niveles insostenibles y en el contexto de la implementación del sistema de justicia penal que es un gran avance para todos los mexicanos es muy preocupante que muchas autoridades estén aprovechando la falta de resultados en seguridad para responsabilizar al sistema de justicia penal en donde se carece de una total autocrítica para identificar qué qué es responsabilidad de ellos para mejorar la capacidad de los operadores estamos viendo en los últimos tanto en el dos mil dieciséis como lo que va del dos mil diecisiete una atomización de la violencia es decir cada vez son más las entidades que presentan algún tipo de problemas en ciencia delictiva pensemos simple y sencillamente al caso colima pero si no a baja california sur o a querétaro que eran ejemplos de entidades muy tranquilas y que últimamente han visto pues niveles insostenibles de homicidios de robos de robos de extorsiones entonces creo que lo que vemos no sólo para este dos mil diecisiete como terminará sino para el fin de la administración pues son varios retos y como me sumo a lo que ya comentaban previamente el combate a la corrupción debe ser decisivo si no hay un ejercicio sólido para empezar a combatirlo para empezar a debilitar esas redes que están establecidas de complicidades entre autoridades y delincuentes pues no vamos a avanzar y vamos a terminar el sexenio peor de como lo recibieron si no hay un ejercicio puntual por debilitar los recursos financieros del la estructura financiera de los grupos de delincuencia organizada no se va a disminuir la violencia de igual manera no tenemos una política de combate al comercio y al trasiego ilegal de armas por lo tanto también la violencia homicida ocasionada por arma de fuego seguirá aumentando si no se hace un esfuerzo serio y lo más preocupante todavía es que en este ejercicio que nos llevó nueve a ocho nueve años implementar que es un avance para méxico que es el sistema de justicia penal lo vamos a ver debilitado toda vez que las autoridades sigan echándole la culpa por la falta de resultados que ellos están teniendo pues ahí está este panorama francisco rivas te aprecio muchísimo que hayas participado en este ejercicio esta mañana desde este programa de noticias en vivo gracias francisco rivas un saludo hasta laos donde te encuentras y gracias por tomar la comunicación gracias a ustedes buenos días desde méxico qué horas son para ti son las casi las 11 de la noche casi las 11 de la noche oye pues muchas gracias por tomar la llamada a estas malas horas que te llamamos te mandamos un abrazo y estamos en contacto buenos días buenos días para nosotros buenas noches para francisco rivas hasta laos en asia en esta conversación y bueno pues jesús cantú cerramos esta conversación contigo bueno pues precisamente con esta idea de lo prospectivo ya hiciste un diagnóstico una radiografía muy amplia sobre los temas político electorales algunos elementos adicionales de derechos humanos y otros ángulos importantes y bueno lo que viene para 2018 bueno 2017 2018 es un panorama sumamente intenso turbulento me atrevo a decir porque se van a disputar miles de cargos de elección popular entre otras cosas en la más grande jornada la más grande jornada electoral que tendrá lugar en la historia de méxico que es esta de 2018 y bueno pues de eso será importante hablar déjenme hacer una pausa para ver si restablecemos la comunicación con jesús en la parte final de esta conversación volvemos sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tenemos de alguna manera muy marcado en las propuestas que hizo el presidente para integrar la sala del Tribunal Administrativo, que también sería precisamente parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Es evidente que se está trabajando para lograr el pase automático del actual procurador como fiscal general y desgraciadamente creo que esto será la misma tónica que se seguirá en todos los aspectos o en todos los organismos donde haya que hacer reciclaciones, incluyendo en la Suprema Corte de Justicia y en algunos otros organismos autónomos. Seguirá esta búsqueda de, pues vamos a llamarlo, funcionarios cercanos al presidente de la República y a su equipo. Pero lo más preocupante, desgraciadamente, está en el ámbito electoral, porque si se repiten lo que sucedió en las pasadas elecciones, y en este sentido desde luego es un hecho que tendremos la repetición del modelo Estado de México, tan, tan la tendremos, pues que precisamente desde la propia presidencia se impugnó el acuerdo este del llamado cancha pareja o piso parejo, y lograron que el tribunal lo anulara, entonces si estamos viendo hoy esta avalancha, ya lo hacías tú el comentario en tu presentación, pues de trabajo mediático para posicionar al gobierno, y creo que seguirán con esa, en esa lógica para las próximas elecciones, es decir, una intromisión abierta y descarada del Ejecutivo en los procesos electorales. Creo que será no solo a nivel federal, sino también en el caso de algunas de las elecciones estatales, especialmente aquellas que les resulten más importantes. Y aquí, pues el gran, la gran incógnita todavía es si el INE podrá superar los errores que tuvieron en Coahuila. Hay algunas diferencias ya en ese modelo de cómo se aplicará, pero la diferencia que están haciendo yo no la veo que pueda resolver. O sea, en el caso de Coahuila y el Estado de México, el INE se encargó directamente hasta del traslado de los paquetes electorales a el Consejo Distrital. Es decir, era responsabilidad de los famosos capacitadores asistentes electorales del INE el llevar los paquetes y empezaba la responsabilidad del Instituto Estatal Electoral a partir de que recibía esos paquetes en sus instalaciones. Ahora están ampliando un poco y será el Instituto Estatal el que se encargue del traslado de sus paquetes, de las casillas. Pero empieza su labor en ese momento. Todavía todo lo que es la jornada electoral le tocará al INE estar resolviendo y atendiendo las problemáticas que se presentan. Me parece que es un paso muy, muy riesgoso porque deja prácticamente indefensos a los institutos estatales, porque ya de último momento les entregan la estafeta ya cuando hay muy poco realmente por hacer. Y esto puede provocar los mismos problemas que ya vimos en las pasadas elecciones, particularmente en Coahuila, pero con la problemática de que será en 30 entidades y obviamente que estará en juego también las elecciones generales a nivel federal. Entonces, yo no veo un panorama muy optimista, más bien diría todo lo contrario, veo un panorama muy, muy riesgoso de que podamos tener un conflicto postelectoral muy, muy severo, pre y post, porque no creo que sería hasta después de las elecciones cuando se desate ese conflicto. Creo que ahí está el principal riesgo y es un foco de alerta que hasta el momento no se ve que se estén tomando las providencias para evitar. Jesús Cantú, bueno, déjame compartir contigo si tienes tiempo y nos permites seguir escuchándote. Déjame traer a cuento el asunto de las últimas horas, porque las últimas horas y los próximos días pueden ser definitivos precisamente para el tema de la Fiscalía General de la República. Ayer se dio un fenómeno que, bueno, ya hablamos con Ernesto Cordero esta mañana más temprano, el presidente de la mesa del Senado, y, bueno, pues él niega que haya sido puesto por el PRI, pero lo que se dio ahí finalmente en el Congreso, en el Senado, es realmente algo que se tiene que registrar y se tiene que analizar. Te propongo, Jesús Cantú, que escuchemos algunos fragmentos, algunos momentos de lo que ayer se planteó por parte de panistas que criticaban que llegara Ernesto Cordero como presidente del Senado de la forma en que denunciaban llegaba, que es decir, están interpretando que esta posición apoyada por el PRI no es otra cosa, sino una señal de que hay una parte de los panistas que van a empujar o a apoyar la idea del pase automático para que llegue Raúl Cervantes como el primer fiscal de la República, y ese es un tema crucial, como lo has dicho tú aquí mismo en este análisis. Escuchemos, si te parece, Jesús, lo que dice, lo que dijo Fernando Herrera, el coordinador, que, bueno, pues fue duro y a la cabeza con el tema. Fernando Herrera, por un lado, dijo algo como lo que vamos a escuchar aquí, está la voz también de Jorge Luis Preciado, que también fue muy crítico, y tenemos también las voces de Raúl Gracia, que evidentemente también está hablando de qué pierde México sobre este panorama, y de Marcela Torres Peinberg, que serían algunos de los senadores que se manifestaron muy intensamente ayer en la Senada de la República. Está lo que dijo Javier Lozano, que pues habla de todos contra Cordero, en pocas palabras, Lozano, bueno, pues del equipo cercano al hoy presidente del Senado, pues también se manifestó al respecto, y ni se diga Raúl, digo, Roberto Gil Suárez, senador de la República, que, bueno, pues habla también de Cordero y de lo que estaba pasando. Déjame hacer este recuento de voces. Perdón, me tengo que disculpar, nada más si me permites, hago una intervención de un segundo. Perfecto. Muy breve. Venga. Porque sí, ya tengo un compromiso. Venga, venga, te escuchamos antes de las voces. ¿Qué te pareció lo de ayer? Por supuesto que estoy en tanto de esto, y bueno, es clarísimo, va en la línea de lo que analicé hace rato, y es muy reprobable, porque en realidad el PRI no tendría por qué decir ni por qué intervenir absolutamente en quién decide el PAN, que sea tú el presidente, dado que a ellos les tocaba. Entonces, la intromisión es absoluta y es muy condenable.